Miren el COVID, el COVID Y vienen cachuchados Repítenme esa información por favor Mira lo hay un tono No, lo que pasa es que ya conversamos con un supervisor ahora Porque necesitan el INE porque estamos con la policía Y el tipo se... Y en alguna forma esto vuelve a interrumpir La chocó Eso te voy a decir yo